Música Pienso que ahí no puede estar ese comando de militares, aquí lo que debería estar es la Guardia Nacional, pero no es comando militar, porque ellos prácticamente no saben nada de esto, que detenir a ti, una suposición, no tengas ningún delito, no tengas nada que ver con la justicia, y por eso, aunque sea por eso, Capueta voy a matar. Música 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 Música